Bueno, vamos a presentar lo más hablado de la semana. Yo dije, bueno, elecciones, bueno, se empezaron a dar los cómputos, empezaron a hablar los candidatos, discurso, bueno, el lunes lo levantamos y tranquilidad después de unos días de elecciones, de tantas campañas y demás, pero no, se armó el tole tole, digamos, ¿no? El tole tole. Así que bueno. Se vino el problema. Exactamente, encima entré Alberto Fernández, Presidenta de la Nación, y Cristina Kirchner, Vicepresidenta de la Nación. Qué raro, ¿no? Fue raro. Qué raro. Pero bueno, a mí no me extraña nada. Yo no sé, Hernán, si vos estuviste mirando un poquito las conferencias y demás, era rara la cara de la Vicepresidenta. Es justamente en ese momento, ¿no? Digamos que Cristina es un ser tanto especial, no digo si bueno o malo, pero bueno, tiene su carácter y bueno, se ve que no le ha caído bien la derrota y se la agarró con el pobre Alberto. Así que bueno, entre hoy, hasta el día de hoy ha continuado la situación, bueno, con algunas renuncias. Teóricamente el lunes va a haber una conferencia de prensa donde se va a anunciar... El gabinete todavía no está armado. Bueno, por eso, un nuevo gabinete. Habrá que esperar por lo pronto. Bueno, fue uno de los temas más importantes de la semana. Voy a ser honesto, voy a ser honesto del segundo tema de la semana. Me lo olvidé. Puede pasar, digo, mi traje. El segundo tema de la semana es lo que la verdad que cualquiera de nosotros los tres nos pasaría y nos preocuparíamos, no ser papá a los 83 años. Eso, como el doctor Corrín. Impresionante. Yo no llego ni casualidad. A ver, Pablo va a ser, para, para, porque Pablo va a ser papá dentro de poco. Nosotros ya somos papá, Hernán. Sí, vamos a ser. De casi la misma edad de los chicos que tienen los nuestros. No tenemos hijos nosotros dos, pero sí, somos papás cada uno de su familia. Sí. ¿Cómo hacés con 83? No, imposible. Era algo raro. Esta foto de hace 10 días atrás. Pero la señorita tiene... Sí, tiene de 35, de 36. Ahí recién estaba embarazada, ¿no? La señorita. Ah, sí. También, bueno, un año más, ponerte que tenga 40. No me acuerdo el nombre del doctor. Yo no creo que la tiene de la mía, 36, 37. Bueno, ponle 40, que eres 45, pero el maestro tiene ocho. No me acuerdo el nombre del doctor, pero ¿cómo hacés para cuando le diga a la mujer, le dices, che, te tengo que cambiar los pañales a vos? Se te va a agachar. O sea, yo esa es la parte que digo, che, se lo estás llorando, levantate a hacerlo dormir vos y que te pasé, viste, esas dos, tres horitas que está... Ya te va a tocar, Pablo. Yo la verdad lo felicito porque es un rendimiento excepcional. Pero sacamos de eso que pasó hace nueve meses, ya fue papá ahora. O sea, ¿cómo hacés para toda la parte de...? Sí, sí. Qué bravo, ¿no? A mí se me complica el día de hoy. Papi, quiero jugar de acá dos, tres años, cuatro años. Papi, quiero bater la pelota. Yo estoy en la previa de entrar en ese momento, ¿no? Yo lo veo con felicidad, así que no me asusten tampoco, ¿no? No, no, fíjate lo que tenemos acá atrás de la cámara y no te preocupes. Totalmente. Yo tengo fe que algo va a pasar hoy también para acá, ¿eh? Sí, sí. Yo sé, los límites se van a subir para allá. Hago un programita, pero sé para enterrarlo. ¿Vos conocés a Jimena Barón? Sí, la tengo. Bueno, viste que el viernes pasado presentamos el baile de Cintia Fernández. Exactamente. Frente al Congreso, que dio que hablar y que encima sacó sus votos también, ¿eh? Cintia Fernández. Algún voto saco. Bueno, Jimena Barón, también esta semana parece que tuvo... No lo vi el video, así que me voy a sugerir ahora también. Hizo un baile hot. Sí, no, no. En Showmatch empezó a... Ah. No, no se llama más Showmatch. La Academia. La Academia. Qué viejo que estoy. Pero es Showmatch, porque tiene el logo de Showmatch. Pero ahí empezó a bailar con un bailarín y de repente pareció que... Se prendieron fuego. Pareció. Ah, leí algo. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Porque la verdad... Dicen que siguió atrás de cámara... Acá nunca pasó, pero podría pasar en algún momento. Ojalá que nunca pase. Pero ¿y qué? ¿Somos tres hombres? ¿Cómo? No, no, no. No, por la duda yo lo hace. Pasamos, ¿eh? Todo puede pasar, chicos. Todo puede pasar. A ver... Que salga en cámara. Hoy van a hacer ustedes dos el mismo baile de Jimena Barón. Vamos a ver a Jimena Barón, que seguramente lo habrá hecho muy bien. Mejor que nosotros. Dale. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. Yo no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la vez. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo vi todo por ti. Llore, llore y llore y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar ese amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano. Si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada día. Esta vez la pasión ha ganado. Y yo por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esto es un grosso total, eh. Señores, vamos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Jime. Diosa, eh. Diosa total. No salió. Bueno, gracias, Noelia. Ahí sale. Gracias. Felicitaciones. Bueno, y teóricamente se fue al corte. ¿Es así, Diego? Se fue al corte. Sí, y otra de cama, no sé. Pero lindo bailar ese tono. Sí, sí, sí. Bien bailado, estéticamente. Le subía la manito. Se fue de a poquito, se fue entrando, se fue prendiendo fuego. Podrán hacerlo los dos, ¿no? No, no, no. Vamos con las hamburguesas. No quieren hacerlo. Bueno, está bien. Lo salvo. Mirá qué bien es, Hernán. Como una jugada de squash.